la ilusión la magia la fantasía en cualquier gran espectáculo tú lo sabes muy bien si hace porque yo voy a arrancar con un globo y una pelota voy a introducir esta pelota directamente en el globo sin que explote con un simple movimiento no parpadees porque igual os lo perdéis no sé si la magia es verdad o mentira pero aquí no hay ninguna manipulación es más igual mona piensas que esto no se puede superar pero sí que se puede superar porque aquí tengo una carta magia luis pys sin baraja no es magia que raro coges la carta bueno es una forma diferente porque los magos somos así tengo una cuchara tengo un vaso de tubo y tengo un euro sí que voy a hacer voy a depositar la carta encima del vaso de tubo sí a colocar la carta y atención porque con un simple movimiento voy a hacer que el euro traspase la carta sin romperla y que la moneda se vaya al fondo del vaso de tu para ver no puede ser cogezme hay más No, no, no. Esa cuchara ahora debe valer una pasta. No pares nunca. ¿Queréis seguir soñando? Por supuesto, estamos en el agua y en el chocolate. Estamos ahora mismo... No tocó el ticket dorado. Pues preparaos porque voy a jugar... Escúchame, pero... ¿Qué te pasa? Voy a jugar con fuego. Sí. El fuego de un simple mechero, una llama. Sí, sí, una llama. El fuego que yo llevo dentro. ¡Oh! ¡Oh! Hay veces que el fuego quema. Sigo. Esa frase la podía decir rápido. Nada más termine el programa me meto... Voy a levantarme y a remangarme, a remangarme, para que no dudéis. Esta moneda va a pasar directamente a este lugar con un simple movimiento de copa que yo voy a hacer. ¿Estáis preparados? Sí. No perdáis detalle. No. ¡Oh! Un momento, un momento, porque va a volver a su sitio. ¡Oh! Vamos a abrazar. Y hace aquí, mira el... Espera, que quiere... Quiere hacer una cosa más. Quiere hacer una cosa más. Quiere hacer una cosa más. Quiere más. Pido perdón a Antena 3. Nos vamos a pasar del tiempo, pero Nuria Roca quiere hacer una cosa más. Voy a hacerlo muy rápido. Sí. Un bol de qué? De palomitas para ver el horquillo. Estaba, tío. Claro. Hay que llenarlo. Pues atención. Con el trapo mágico. ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!